Y yo Superhero Bueno mi gente es Nicky, no es aquí de nuevo Hoy les traigo un videito super super duro Un videito que yo estaba esperando por hacer Pero no tenía la tela, vamos a ver que tenis les estoy hablando Mi gente antes de que empiece y les enseñe la tenis Que les estoy hablando, por favor Miren esta camisa, esta camisa la hizo Mario El de Hypeline, no se saben quien es Pero nada, yo voy a poner su arte e Instagram En la descripción para que lo sigan y le compren Esta camisita está bien dura acá, mira Vamos a ver de que tenis les estoy hablando Justamente aquí está la tenis que les estoy hablando Y hay unas cositas abajo pero en otro video hablamos de esa Que si en otro video probablemente tenga esta ropa puesta Nada, pero vamos a ver que está ahí aquí Aquí hay una tenis que muchos consideran la tenis del año O sea la GR del año Porque sinceramente todos sabemos que no es la tenis del año La mejor Jordan 1 del 2020 En mi opinión estoy un poquito a la defensiva Sobre ese statement Porque sinceramente para mi no es la mejor Jordan 1 del 2020 Pero está entre las primeras 5 Nada, rápido, vamos a enseñarles de que tenis yo les estoy hablando Esta es la tenis de la que yo les estoy hablando Wow, wow Esta tenis está demasiado brutal De verdad que en persona es mil veces mejor que en fotos Sinceramente Es muchísimo mejor Se pueden apreciar muchísimo mejor los detalles De verdad que la tenis está súper brutal Súper, súper brutal Vamos a ponerla por aquí Pues si mi gente rapidito les leo el label que está aquí Aquí pueden ver a quién se la caché So ahí está tu shadow brother Esta es una Air Jordan 1 Retro High OG Los colores son Cell Black Dark Mocha Es un size 8.5 Eh, diálogo Reader de 1.70 Cajita de Jordan 1 normal Whatever Vamos a la tenis Miren esta belleza que está aquí Pues si mi gente como les estaba diciendo Mucho, mucho, muchas personas dicen que esta es la tenis del año La Jordan 1 del año La Jordan 1 del 2020 Pero en mi opinión Sinceramente tiene que ser esta Esta es la Jordan 1 del año Para mí Ya que se parece mucho a la Union 1 Y de verdad que ese es mi creo de toda la vida Pero nos vamos a sacar de esta parte Que tiene mucho que ver De calidad No se parecen en nada En mi opinión Si les soy bien sincero Si quieren comparar algo de calidad Sobre esta tenis Para mí tienen que compararla con la Core Purple 1 Y la calidad es súper Se jodió La calidad es súper súper idéntica Miren los top box Miren aquí Y mira este ahora Like Súper idénticos en términos de calidad Yo pienso Literalmente son la misma calidad Lo único que esto es como un tipo de Newbox o suede atrás Y pues esta es completamente leather Es exactamente la calidad De las Core Purple 1 Claro que sí Es mi opinión Ustedes probablemente tienen otra opinión Pero no me importa Te vamos a hablar de esta tenis ahora Esta muy cabrona En persona se ve mejor Por el hecho de que En fotos Literalmente yo pensaba y juraba Que el mixtor era blanco completamente Y no Es como Es como un vintage white Es como un off white La tenis no es blanca Es ese sell white Se llama Wow le queda bruto Este tenis En par de añitos Sea del cabrón Entonces miren la calidad de este tenis Es una de las mejores Jordan 1 que hay Salido en este año En términos de colorway Es bien parecida a la Travis El demand de este tenis Está demasiado estúpidamente alto No entiendo ni por qué Yo entiendo que es porque Se parece a la Travis Pero sinceramente Entre la Travis y esta Esta está muchísimo más clean Que la Travis quitando todo El hype aside Y solamente mirando los colorways Esta tenis está demasiado brutal Muchísimo mejor que el color De la Travis O la Travis en general Pero volviendo Metiendo el hype de nuevo Obviamente la Travis Está muchísimo más superior Que esta tenis Sinceramente escogería esta tenis Primero que la Travis Mi gente Que ustedes piensan de esta tenis Por favor déjenmelo en los comentarios Y por favor Líganse denle like a este video Que mano Estoy tratando de hacer Mi colección súper súper dura Y de verdad que ustedes Viendo este video Aprecio un montón Me encanta que vean los videos Y comenten Porque tengo con quien hablar En YouTube Porque yo tengo Awww Anyway Esta tenis superó Todas mis expectativas No esperaba que fuera Así de brutal Realmente miren esto Jurado que yo no esperaba Que esta tenis de calidad Fuera tan brutal Tengo ganas de un DS No lo voy a hacer Aquí lo voy a hacer En mi Instagram So por favor Siganme en mi Instagram Mi Instagram es At Sneakernowel Probablemente está como por aquí Que se yo Por ahí va a estar En la descripción también Nada vamos a hablar de los laces Los laces también Yo pensaba que eran como Como blanco Pero no es como Ese color Como el cel Me gusta más cuando los meten en café Como los videos de Instagram Los meten en café Y se ponen como Un marrón Como un color mocha Whatever Y de verdad Se ven más brutales Con esta tenis Los cabetes negros Para mí se ven horrible En esta tenis Yo no sé por qué vino Con los cabetes negros Me hubiera gustado Que me dieran Con unos cabetes Como más marrones Que los blancos Está completamente nueva El deal que me dieron En este tenis Yo no sé ni cómo Existe gente tan buena En este mundo Shout out a ti Que me vendiste esta tenis De verdad que eres El más duro Eres el más duro Y sí La tenis legit Me dieron un buen deal Obviamente la tenis legit Es de Puraction Un restock que hicieron Hace como un día o dos Aquí en Puerto Rico En el Mordes and One Si no me equivoco So Tienen que estar pendientes Sus Food Lockers Food Action Champs Y si conocen gente Pues están queridos Yo que no conozco a nadie Pues estoy jodido Wow Eso rimó Mi gente De verdad que gracias Por ver este video Esto ha sido De los mejores pickups De mi 2020 Ya yo hice un video De mi colección Lo pueden ver En el link De a mi colección De verdad que ha ido De aquí A por lo menos aquí Por lo menos aquí Probablemente siga Siga creciendo mi colección De verdad que mira Pueden ver aquí Se ve muy bonita No sé si les gusta Este setup De este setup A mi me gusta un montón So por favor Denme los coletarios Si les gusta o no Nada gente Esta ha sido La Jordan 1 Dark Mocha I'm out Adiós 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 ¡Suscríbete!